Encontramos el asiento, aquí va Gretel ya, a aterrizar, que hemos caminado realmente bastante y uno se cansa realmente. Y nada, así miramos un poco más lo que es el Parque de las Flores para ahorita entrar al boulevard, no te lo pierdas. ¿Qué es el Parque de las Flores? ¿Qué es el Parque de las Flores? A ver, esto es una pregunta doble sentido. Si en Fuego es la ciudad que más me gusta a mí o Holguín es la ciudad que más me gusta a mí? Holguín, porque lo de uno siempre es lo de uno. Holguín, mi precioso Holguín, mi ciudad la más bella. Bueno, sí, realmente Holguín está acogedora, está acogedora. ¿Y en playa? No, 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 indiscutiblemente Holguín, créeme que sí, indiscutiblemente Holguín porque las playas están al norte, arena blanca, rico, tremendo ambiente, ¡pero lejos! Es que lo bueno siempre cuesta un poquito más, lo bueno no sale barato. Así mismo es, es así mismo es. Tienes mucha razón. Y por lo que veo, mira, aquí sí está funcionando el transporte público, que cada rato veo una guagua por allá atrás que pasa, va y viene, va y viene, seguro es para todos los repartos de acá de Holguín. Ojalá. Todos los repartos, no incluyo San Andrés. Pero San Andrés es un reparto de Holguín, ¿eh? Un mal reparto quisiera. Sí, pero no, no es tan malo, porque mira, fíjate que en Cienfuegos hay reparto, por ejemplo, reparto de nosotros, que es más grande que San Andrés, con más población que San Andrés, no tiene banco, San Andrés tiene un banco, no tiene teatro, San Andrés tiene cineteatro, no tiene parque, es decir, Juncosu no tiene parque, San Andrés tiene un parque, lo vimos allí, por lo menos parecido a este, con bastante sombra. ¿Qué más tiene San Andrés así que no tiene Juncosu? Bueno, yo te puedo decir que Juncosul lo que no tiene son 19 kilómetros de distancia de la ciudad. Eso sí es verdad, Juncosul está cerquita de la ciudad y San Andrés está a 19 kilómetros, lo vieron más o menos, la distancia que hay es recorrido y nada, realmente nosotros vinimos para acá porque aquí está la familia de nosotros y ya teníamos que salir, hacía un año que no salíamos de la casa, por lo menos no viajábamos y necesitábamos ese aire, ese respiro. El primer destino es Holguín y estamos seguros, estamos conscientes que nos van a ver por ahí escurridizos en algunos otros lugares. ¿Ves así? Seguro que sí. Dios mediante. ¿Por qué no? Y seguir disfrutando del calor que hay aquí. No se lo pueden perder porque de aquí vamos a recorrer, como ya les dije ahorita, el Boulevard de Holguín. ¡Ay! ¿Cómo es conocido Holguín? Esta ciudad es la cuarta más importante de Cuba, está situada en un territorio montañoso al este del aire y es conocida como la ciudad de los parques. ¿Cuántos parques tiene la provincia de Holguín? Lo que diferencia del resto de las ciudades de Cuba es que el eje de las calles Libertad y Maceo están situados los 12 parques edificados durante la colonia y parte de la República. ¿Cuántos habitantes tiene la provincia de Holguín? Holguín Colinda con cuatro provincias orientales. Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Limita al norte con el océano Atlántico. En el 2022 su población ocupaba el puesto número 3 con más de 1.021.591 habitantes. Tiene una densidad de 112.62 habitantes por kilómetro cuadrado y su gentilicio es holguinero. Estoy hablando con Greta en un rato porque yo me imagino que ya solamente no me va a tener aquí en el casco histórico porque ella es holguinera y conoce a los lugares donde ir aquí en Holguín. A la Loma de la Cruz puede ser una experiencia inolvidable sobre todo porque llega allá arriba con tremenda falta de aire y puede que el restaurante esté cerrado que es lo único que hay allá arriba pero la vista de noche de la ciudad si debe ser muy bonita lo que yo en este tiempo no se la aconsejo a nadie porque eso debe estar desolado y sin lámparas, sin iluminación. Ya estamos especulando caballero pero como están los tiempos ahora, lo digo. La romería es bonito. La romería. Sí, pero es que la romería es de mayo y es bastante fiesta, por lo general es bien bonito. Es bonito, es lo que yo nunca he estado y sí lo he visto por el televisor y es bastante concurrido y esas cosas. Miren como la gente baja cargados de detergente que sacaron ahí donde estuvimos ahorita. No, ya no se ven ya porque los chicos iban a toda velocidad, cada uno con un porrón, mirenlo por allá, que sacaron de detergente líquido a 11 dólares cada uno y realmente está bastante barato. Sí hemos visto en las tiendas más variedad que en Cienfo. Entonces. Pero los precios están calientes porque la Libra Malanga está en 80 pesos. Sí, sobre todo los precios están muy calientes, no hirviendo. Los tomates son así, ya lo verán en un chorro en mi canal, así, gigante. Gigante. Pero bueno, el tomate debe costar, no se nos lo pregunte. Claro. El mazo de zanahoria sí estaba a 120 pesos. El Cienfuegos está en 100 pesos. 90 pesos más, pero trae más, está mejor. Sí, está mejor, sí. Ay mi madre. Ya ya me cambió, ya ya me cambió ya dónde me va a llevar aquí si de pronto así una excursión. Así ya. Pero tú no tienes experiencia allá, que en Cuba no se puede salir a ningún lado. Que donde quiera que vas es un maltrato. Aquí es donde tú vas a ir. Aquí. Ah, guarda la vaca. A guardar la vaca será. A guardar la vaca conmigo. Ay mi madre. Miren, eh, aquí de alguien conocimiento sí que yo tenga. Aparte de la Loma de la Cruz, Ibarra, pero ya nos dijeron que es Ibarra. Ay mi madre, si Ibarra es la última vez que yo fui. Sí. Vaya paquete. Cuando pasó el ciclón no dejó nada. Nada. Y ya Ibarra. Ibarra lo único que tenía era lo del cine pobre. Que más o menos. Chica, pero tú no me quieres llevar a ningún lado porque todo está en Candela. Pero mi hijo que está en Cuba entera está en Candela, en Llamas. A ver, eh, el burro de Miami puede ser. Eso es una cervecera. El burro de Miami. Mi hijo lo que vas a ir a es un restaurante y bastante caro. Porque aquí en Orquín tú eres bueno, tú sabes bien claro que es con varias turistas. Pero con calidad. Pero con calidad. Bueno, yo estoy leyendo periódicos viejos. Yo te dije de un restaurante que hay español buenísimo. Que yo una vez almorcé ahí. Divino. Sí. Pero eso fue hace tanto tiempo hijo, cuando yo estaba en España. Sí. Que posiblemente ya lo que vendan sea de espagueti. Y sea italiano. Eso puede ser. A ver, eh, otro lugar aquí así. Que se puede ir, aparte de las playas que es verdad que están muy buenas. Sí, pero están muy lejos. Están muy lejos y ahora el tiempo no nos acompaña. Además, siempre tenemos que pensar en tesoritos. Esto es bueno para el turismo. Sí. Hay bastante turismo aquí en Orquín bastante. Sí, sí. Se ve bastante concurrido las calles por lo menos con el turismo. Sí. Y claro. Los precios están para ellos, no para nosotros. Ah, sí. Sobre todo eso. Igual que los lugares buenos aquí por la noche. Los restaurantes buenos. Sí. Entonces hay lugares donde ir. Se puede ir. ¿Por qué no? Una visitita para acá. Los centros nocturnos. ¿Me vas a llevar a todos esos lugares? Sí, con Valeria vamos. ¿Qué les parece mi gente los recorridos que hemos hecho por Orquín? Recuerda visitarnos por ahí por nuestros canales y regalarnos el like. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es sin fuego? ¿Viste sin fuego? Sin sin fuego. Lo único que decían sin fuego es que el mejor helado era. Cuidado, me piensan y para acá. El de sin fuego. El de La Habana y el de Bayamo. El de Bayamo deja mucho que decirlo porque ya lo que tenemos aquí no valía para nada. ¿Sin fuego? Sin sin fuego ya no hay helado. En La Habana. ¿Qué es? ¿Qué es? El helado es muy helado. En la cremería, mía. El helado es muy héroe. Recién. El helado es muy héroe. Ese es el helado que está de moda ahora. Tenemos que ponerle la muchacha por arriba. Ahora vamos a buscar un visitaje, pero que el cofre sea bien conversador. vamos a ver si lo encontramos este no quiso hacer el recorrido hasta el lino pero no se preocupen que aquí el transporte público es la base de visitar si o las motos vamos a ver si con él tenemos cierto suscríbete al canal